La creación es santa. Esto tiene importancia para las religiones. Un hombre, ¿es bueno o malo? Depende si es cristiano o no lo es. Ya también lo hemos superado. Un hombre es hijo de Dios. Llegó al sexto día de la creación. Adán no fue nunca cristiano. ¿Y era malo? Bueno, Moisés no fue nunca cristiano. Yo supongo que está en el cielo. María Santísima no fue nunca cristiana. Horroriza esto, ¿verdad? No. O es que la bautizó su hijo. María Santísima no está en los carnets del cristianismo. No, no. María Santísima es judía. Judía. Y los doce apóstoles Jesús no los bautizó. Son judíos. O sea, nuestros primeros obispos, fíjate qué antecedentes, son judíos, no cristianos. ¿Qué es ser cristiano? Porque como ya lo sabemos de otros años, ya lo paso. ¿Qué es ser cristiano? Bueno, por lo primero, ser. El hombre cristiano es el que abre los ojos y los oídos y escucha. Y el cristiano de verdad es que es aquel que, al escuchar, sabe que es mucho más lo que no escucha. Este es el cristiano. Un bautizado que no oye no es cristiano. Y un no bautizado que oye es cristiano. Eso es todo. Pues la creación está abierta, es autónoma de sí. No está habitada por presencias. Por tanto, el árbol es un árbol. No pongas que hay duendes en los árboles. No los hay. El agua es el agua. No le pongas ninfas. El gigante tal, pues es un gigante. Pero no digas que es un enemigo de Dios, como Goliat. Las cosas tienen sentido de por sí. Como el séptimo día somos nosotros y es el hombre, es el hombre el que ha de hacer esta traducción. Porque justamente he puesto allí sacro profano. La creación que es autónoma nos pone ante un dilema que no es cristiano. Que no es cristiano. La distinción entre sacro y profano. Este es el hombre que lo pone. Ve la creación y dice, un pino es profano. Se acuerdan ustedes del número uno de la creación. Es profano. Ahora, un pino, digamos, pasado a árbol de Noel, es cristiano. Una casa, profana, pero se la bendicen los curas o hacen de ella una iglesia, es sagrada. Un hombre es profano, pero se lo hacen cura, es sagrado. Y lo tenemos muy claro, ¿verdad? Estos son dejos, por ahí hemos pasado. Estas son huellas de nuestro camino. Eso fue verdad. Por ahí pasó nuestro Padre y quizá nosotros mismos. Pero ahora ya no. ¿Quién se atreve a decir de algo de la creación que no sea sacro? Una montaña. No, no. Una montaña es sagrada. Está llena de presencia de Dios. Un río. Un río es sagrado. Está lleno de presencia de Dios. Dios pasó por el río y el río se queda balbuciendo muchas cosas que tú no oyes. Si oyeras mejor, las escucharías. Te está diciendo por dónde pasa Dios los ríos. De forma que si los ríos se secaran todos ahora, pues tendríamos un camino por donde pasó Dios y por el cual nosotros no podemos pasar, que sería muy triste. Y a lo mejor ya lo hemos logrado. Así como Dios pasó por muchas situaciones que hoy no se pueden dar, a lo mejor estamos perdiendo presencia de Dios porque hemos anulado situaciones por donde Dios pasó y que nosotros ya no conocemos porque las hemos matado. Así que sacro y profano no existe. Ya dice San Pablo que Cristo tiró abajo la pared de medio. Eso está muy bien. Medium parietem dissolvens. La pared de medio significa que entre la creación y la salvación, o mejor la redención, había una pared. Y el hombre primitivo decía, hay cosas que no son de Dios y cosas que son de Dios. Cosas que uno las puede pisotear sin que pase nada y cosas que si las tocas te electrifican inmediatamente, te electrocutan inmediatamente. Las sagradas, ¿no? Tú no puedes profanar un cáliz de una iglesia. Te podrías morir. Los medievales se creían que se morían. Ahora, un vaso de un restaurante, te lo puedes robar y todo. Y no es verdad. No es verdad. Todo es sagrado y todo es profano. Por lo tanto, la sacralización de lo profano es lo que hizo Cristo. Cortó la pared de medio e hizo lo profano sagrado. Y lo hizo in se, dice San Pablo. Ahora estamos en el hombre. El hombre es el lugar donde, en todo caso, si mantienes la dualidad, que va bien como método, es el lugar donde lo profano se hace sacro. Fíjate. O sea, que esta distinción, fíjense que bien, esta distinción se mantiene donde el hombre no está o donde no actúa. Pero donde hay un hombre, esto se disuelve. ¡Hala! ¿En tu ambiente hay cosas sagradas y profanas? Sí, pues tú estás mal puesto. Tú, no las cosas. El hombre, si es hombre, claro. El hombre que es sacro o profano, otra vez. El hombre sacro, pues, el hombre empapado de sí. Donde se coloca, las cosas se juntan. Y el hombre, que es un hombre de verdad, dice, un pino, si no es preciso, no se debe talar. ¿Por qué? Porque es sagrado. Un río, si no es preciso, no se debe desviar. ¿Por qué? Porque una riada en el Júcar es Valencia que se va. Han tocado los ríos y por ahí pasan ahora los enemigos. Claro. No se puede. No, no. Consumo, respeto todas las cosas. Y los experimentos atrevidos del hombre en genética hoy en día, hay que tener cuidado. Quizás son positivos, no lo sé. Pero el hombre, en vez de emprender un camino así atolondadamente como hacíamos de niños, vamos a ver qué hay en la cueva. Y bastaba cualquier cosa y se derrumbaba la cueva y te morías en la cueva. El hombre está haciendo lo mismo desde siempre. Vamos a ver, porque vamos a ver lo que pasa. No tan rápidamente lo que pasa. Estudia. Esto es sagrado, de entrada. Tal como está la cosa, es sagrada. La cosa de la creación, no la cosa nuestra. Es sagrada. Si tú vas a meterte por ella, mira cómo te metes sin que la desacralices, porque es todo lo contrario. Si tú estás, como toca, las cosas se hacen sagradas. Se tocan con guantes o no se tocan. Ahora, si tú no estás, evidentemente puedes talar pinos y tus nietos, el hombre, se quejarán después. Puedes comerte la hierba con la semilla de mañana. Esto sí, lo puedes hacer, pero mañana está comprometido. Digo pues que sacro y profano en la creación, que es autónoma, depende todo y exclusivamente del hombre. Por esto Cristo, dice San Pablo, tiró la pared de en medio, in sé. ¿Y qué es in sé en sí? ¿Qué es Cristo? Un hombre. Pero un hombre creado, claro. Creado. Nació de mujer como nosotros. Creado. Un hombre creado. Pero a la vez, y indivisiblemente, indiscerniblemente, a la vez, Dios. ¿Dónde está la frontera entre el hombre y Dios en Jesucristo, se acuerdan del año pasado? No es posible señalarla. Porque en donde el hombre es verdaderamente hombre, en aquel punto Cristo es verdaderamente Dios. Unión hipostática. Pues ha tirado la pared. Entonces, en Cristo, el hombre y Dios, no es que son contiguos que se tocan, es que se confunden. Y no es posible decir donde Dios empieza y termina el hombre, o donde empieza el hombre y termina Dios. Es que donde el hombre es, allí es Dios. No hay pared. Luego en Jesucristo, sacro y profano, están confundidos, fundidos para siempre. ¿Ven? Tiró la pared en sí mismo. Y como Él es modelo, todo hombre, si lo es, si lo es, Cristo es hombre verdadero. Todo hombre que sea verdadero. Cuanto más verdadero, más funde las fronteras. De tal manera que llega un momento en que tú dices, y yo aquí obro como hombre o como cristiano. ¿Cuántas veces lo hemos preguntado, verdad? Esto lo preguntan los ignorantes, los novicios, los aficionados del cristianismo. El cristiano le pregunta, ¿que dónde empiezo yo y dónde termina Dios en mí? Yo qué sé, yo qué sé. Oye, es que tú, por lo visto, me dicen que has curado un enfermo moribundo. Y tú te preguntas, ¿y esto cómo lo habré hecho en nombre de Dios, no hombre? ¿Cómo? Y Cristo, cuando curó a aquella mujer, ¿qué se pregunta? A ver, esta fuerza que ha salido de mí, ¿que era de Dios o del hombre? Y Cristo se lo pregunta, ¿qué va? Si el hombre de verdad, el que lo es de verdad, no sabe dónde empieza Dios y dónde termina él. Jesús camina por el lago, por encima de las aguas, y tú dices, claro, cómo es Dios. Y Pedro, el truán, le dice, Señor, si eres tú, ¿por qué no me dices que camine también yo sobre las aguas? Y Jesús dice, camina. Y se puso a caminar sobre el agua. Pedro, que no era Dios. ¿Dónde empieza Dios? O sea, ¿que un hombre puede caminar sobre las aguas? Pues sí. Y debe ser verdad, porque cuando Pedro se hundió, tonto como era, Jesús le regañó. Hombre de poca fe, ¿y por qué has dudado? Con lo cual, le estuvo diciendo que si no hubiese dudado Pedro, aún andaría sobre las aguas. Y a lo mejor el secreto habría llegado hasta nosotros, y hoy cruzaríamos el mar sin avión y sin barco. Con lo cual ahorraríamos bastante dinero. A lo mejor sí. Claro. Pero nos preguntamos, vamos a ver, y un hombre como San Francisco de Paula, que cruza de Sicilia a Italia sobre su manto. Como no había barco, dijo, yo he de predicar, y me he comprometido, más que si era uno. He de predicar, y me he comprometido, y el barco no sale. Cogió su manto, de los mínimos, que es muy grande, le puso el bastón de pie, hizo de vela, hasta Nápoles. Y tú dices, pues claro, porque era un santo. Ahí está lo malo. Esto que es una obra de hombre, u obra de Dios. ¿Qué más da? Si es lo mismo. Dios obra en el hombre, y el hombre obra en Dios. Estamos destapando dimensiones, ¿verdad? Pero son las nuestras. Son las nuestras. Así pues, el hombre, cuanto más hombre es, puesto en sí mismo, y en la creación disuelve sacro y profano. Digamos, por tanto, de alguna otra manera, que, así se entiende más, aunque es falso, si la creación estuviera llena de demonios, o de ninfas, o de genios, o de duendes, es igual. Si la creación de verdad estuviera llena de presencias, el único que las puede conjurar y hacer las estatuas de sal es el hombre. Digamos, por tanto, que hay presencias adversas donde el hombre no acude. Porque donde el hombre acude, las presencias se disuelven todas. ¿Ahora? Tú dices, no, pues yo cuando voy por un bosque, porque no eres hombre suficientemente. Si lo fueras, al pasar tú, se disuelve todo. Todo, porque es Dios que pasa, y Dios domina la situación. Así, por tanto, los espíritus inmundos y malos aparecen solamente cuando el hombre no tiene su verdadera dimensión. Recordemos aquel hecho que cité el año pasado de Jesucristo. Noten que siempre Cristo es el modelo del hombre, del hombre en su dimensión divina, claro, hombre y Dios. Jesucristo estaba sacando demonios. Aquí un ejemplo. Fíjense cómo Cristo juega con las cosas en el pensamiento del hombre. A lo mejor no hay demonios, pero como la gente se lo creía, pues le traían a los epilépticos, a la gente tonta a veces, para que los curaran. Muy bien, era un demonio. Jesucristo no lo discute. Señor, este hijo mío tiene un demonio muy malo que le hace emudecer y además lo tira al fuego. Claro, le hace echar espumarajos por la boca, una epilepsia. Muy bien. Y tus discípulos han tirado de él durante tres días, no han podido. Si eran tontos, malos hombres. Cualquier hombre saca un demonio siempre. Y lo dijo Cristo. Tus discípulos no han podido. Y Jesús dice, hay generación perversa, ¿hasta cuándo os tengo que aguantar? Para sus discípulos. Como diciendo, pero topáis con un demonio y no le sabéis vencer. ¿Hasta cuándo os tendré que soportaros? Fíjense. El hombre siempre le puede al demonio. El hombre. El guiñapo no. El hombre. Y como los discípulos eran aprendices, pues tiraron de él tres días y no pudieron. Todos juntos. La camarilla entera no pudo. Y Cristo se sitúa adelante y dice, sal. Bueno, y salió dando gritos así, sin más. Le bastó la presencia. ¿Ven? ¿Y qué actuó Cristo? ¿Como hombre o como Dios? ¿Qué más da? Si no lo sabemos. ¿Basta como hombre? Claro, como hombre en Dios. La presencia de Cristo era tal dimensión, emitía tal cantidad de fuerza positiva, que el demonio no resistió ni un segundo. Sal y salió. Bueno, pero lo bueno es que siempre hay el fariseo. El fariseo. Que hoy se llama cristiano. Y dice, ah, ¿y este saca los demonios con el dedo de Belzebú? Este veía más demonios. El demonio, veía demonio en el epiléptico y demonio en Jesús que curaba el epiléptico. Y al ver demonios, ¿eh? Pero verás lo que le dice al fariseo. Es que es curioso como este mundo endemoniado, lleno de presencias, lo está solo ante los hombres ciegos. Ante los hombres torpes. Por eso espero que hoy hagamos, bueno, pues, la sacada del demonio, todos los demonios, el exorcismo. ¿Lean ustedes la novela otra vez? El exorcismo. A ver si no sale el demonio de una vez. No hay que invocar a nadie. La pena es que todos los cristianos no lo seamos, no seamos hombres suficientemente profundos como para que nuestra presencia eche fuera ya los demonios. Viene el fariseo que es el que sabe más y dice, hombre, este ha sacado un demonio, pero con la fuerza del demonio. Del padre de los demonios. Belzebú es el demonio de todos los demonios. Y Cristo, me figuro que se pondría así. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Que digo que tú sacas los demonios con la fuerza del demonio. Y Jesús suelta sin pensar, se lo dice. Bueno. Pues si yo con el poder del demonio saco demonios, es que el poder del demonio se termina. A ver. Si el demonio lucha consigo mismo, está frito. Y ya el fariseo se cayó. Y cuando le tuvo así, un poco confundido, le dio, plas, el puñetazo que toca en el sitio que toca. Le digo, pero si en cambio, yo no he hecho los demonios con el poder del demonio, sino con el poder de Dios. ¿Sabes lo que está pasando? Que el reino de Dios se acerca mucho. Y el fariseo se debió quedar a dos velas, y está todavía con ellas, seguro. Pero es que no lo hemos entendido hasta hoy otra vez. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo saco con el poder del demonio, el demonio, significa que el demonio está dividido. Muy bien. Y el fariseo, así. Pero, también puede ser, dice Jesús, que yo saque a los demonios con el poder de Dios. Yo soy un hombre con Dios dentro. Y entonces, si es así, ¿sabe lo que está sucediendo? Que el reino de Dios se acerca mucho. ¿Qué quiere esto decir? ¿Qué quiere decir? Que los demonios, de que habláis vosotros, diría Jesucristo, los demonios, pueblan el mundo, y caben en el mundo, en la medida en que el hombre no representa el reino de Dios. Pero cuando viene un hombre que representa el reino de Dios, con solo caminar, empuja a los demonios para allá. Si yo saco demonios con el dedo de Dios, es que el reino de Dios está cerca. Digamos, por tanto, que para Jesucristo, el demonio, ya lo pinté una vez, para Jesucristo, el demonio, si ponemos aquí el reino de Dios, y aquí ponemos, da igual poner una parte que en otra, aquí ponemos el reino de Dios, y aquí ponemos el hombre. Bueno, pues la distancia que hay entre el hombre y el reino de Dios, este es el demonio, que lo llena todo. Digo, para esta cosmovisión de duendes y fantasmas, que Cristo respeta porque le va muy bien para dar la lección. Muy bien, los demonios están aquí, donde Dios no está y donde el hombre no alcanza todavía. Muy bien, pero, dice Jesucristo, si yo voy sacando demonios, si van saltando los demonicos por arriba, es que el reino de Dios está apretando, o el reino de Dios se acerca, o el hombre se acerca al reino de Dios. Luego, si los demonios están aquí en medio, y de golpe ves que los demonios van saltando, es decir, pues, están presionando desde aquí. ¿Quién presiona? El hombre, que se acerca al reino de Dios, o el reino de Dios que se acerca al hombre. Esto, por tanto, cuanto más cerca en el hombre está el reino de Dios, más demonios van saliendo. Y cuando el reino de Dios y el hombre se tocan, no caben demonios. Esto es lo que estoy diciendo. Claro. Cuando la distancia entre el hombre y el reino de Dios es el demonio. Cuando la distancia entre el hombre y el reino de Dios es cero, el demonio es cero. Luego, cualquier hombre que sepa tener en sí el reino de Dios, ha anulado el demonio, y le puede. Y te traen uno y dicen, este está poseído. A lo mejor no te lo crees, pero con que te le acerques un poco. Lo has arreglado. Ya está.